Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Nuevamente con información de la actualización que se nos viene ya Y es probable que se nos venga este 7, este 8 o este 9 Nadie lo sabe, de todas formas voy a estar en streaming El día de hoy, hoy en la noche esperando la actualización Ahí en la madrugada a ver si es que sale algo Pero les digo de inmediato, si no están suscritos al canal Suscribanse, activen la campanita en la partecita de abajo También me pueden seguir por Instagram Y también por Twitter donde estoy subiendo información constante De absolutamente todo el universo De todo eSport, de toda cosilla móvil Y también les comento En la partecita de abajo está el botón de unirse De hecho quiero agradecerle a todos los actuales miembros del canal La verdad está siendo muy muy cool eso Todo el apoyo que están dando Pero vale, vale, me dejo de tonterías Me dejo, me dejo, deja tu like Me dejo, me dejo de tonterías Y comenzamos con este nuevo, nuevo salto en equipo Bienvenido a los monstruos Si chicos, porque el equipo de Free Fire Latan Arrojó esta información oficial hace unos instantes Salta en equipo y sigue al líder Saltemos juntos Al parecer va a ser una nueva opción Tal vez un nuevo botón Como también ha aparecido en otros Battle Royale Donde tú puedes seleccionar saltar en equipo Y que una de las personas El que está designado como líder Guíe a todo el equipo Lo que va a hacer que las caídas en el mapa Sean un poco mejor Un poco más coordinadas Que todos lleguen al mismo área Y no mueran Vale, porque pasa mucho Que actualmente en Free Fire Uno salta por allá Otro salta por acá Intentan coordinar Pero caen muy muy lejos Y en este instante El salto del equipo Lo que podría hacer Es mejorar el competitivo Hacerlo mucho más efectivo Como les digo lo hemos visto En otros videojuegos De hecho en Apex Legends Lo hemos visto que Presionan seguir al líder Y todos llegan a un mismo punto Por lo cual nuevamente Esto podría beneficiar demasiado Al competitivo Y hacer que cada vez sea Más fuerte la jugabilidad Aquí en Free Fire De todas formas Déjame la parte de abajo En los comentarios Si alguna vez te ha pasado Que tu equipo ha saltado todo junto Y tú ha saltado muy lejos Y te han terminado matando Al inicio Y también coméntame ¿Qué es lo que espera De esta actualización? Porque hoy en la noche La vamos a estar esperando Con todo Y por supuesto Si es que no llega hoy en la noche Mañana Mañana No importa Lo vamos a estar esperando Toda esta semana Porque chicos La nueva actualización De Free Fire Cambios de mapa Nuevo personaje Nueva arma Nuevo item Y además Salto en equipo Se nos viene con todo Al canal Para que estés atento Así que te digo De inmediato Si no estás suscrito Al canal Suscríbete Dame un poderoso like Coméntame en la partecita De abajo ¿Qué más te gustaría Que saliera En esta nueva Actualización De Free Fire Yo lo voy a estar Viendo en vivo En streaming Hoy en la noche También nuevamente Agradecer A los que se están uniendo La partecita de abajo Presionando el botón De unirse Agradezco el poderoso like Y nos vemos En un siguiente video Épico De la actualización De Free Fire Traiendo toda la información Oficial Aquí Al canal Tu amigo Memo Como siempre Tu amigo Streamer En este épico canal De eSport De eSportMobile Nos vemos Que estés bien Y Hasta luego Woo